El 2 de mayo de 1986, bajo el dominio de promociones del Sur, NTDA, nuestra empresa comercialmente constituida dio inicio a sus fusiones. Años después se modificó nuestra razón social como promociones del Sur, S.A. Posteriormente, el 29 de octubre del 2003, modificamos nuevamente nuestro nombre con el dominio de Apuestas Nacionales de Colombia, S.A. En la actualidad, operamos bajo la razón social, Apuestas Nacionales de Colombia, S.A.S. marca su chance. Durante nuestra trayectoria con más de 30 años de servicio a los huilenses, nos hemos logrado consolidar como una organización con proyección, solidez y transparencia. Esto ha sido posible gracias al apoyo de todos nuestros usuarios, colaboradores e entidades gubernamentales y de control que nos acompañan día a día para ser la primera y única empresa autorizada y avalada para la comercialización del chance legal. Contribuimos con el desarrollo socioeconómico de nuestra región, operando tanto en las zonas urbanas y rurales de los 37 municipios del departamento del Huila. Contamos con más de 500 asesores, jóvenes iniciando su etapa productiva, en su mayoría madres cabezas de hogar que contribuyen al tejido social del departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!